Yo quiero tanto tu amor Dame, dame tu amor Te quiero No sé qué me pasa Que te quiero tanto Baby, you're my love Falta tu amor Dame, dame, dame Dame, dame, dame Dame tu amor Dame tu calor Que tomás Bien, me haces feliz Yo quiero Muito Amor Días y más días Yo paso esperando Sabes que te quiero Que te quiero tanto Dame, dame, dame Todo tu carinho Quiero ser feliz Sempre junto a ti Saboroso Caliente Eres un amor Yo quiero Dame, dame, dame Dame, dame, dame Dame tu amor Dame tu calor Quiero ¡Gracias! ¡Gracias!